¡Café Águila Roja, calidad certificada! ¡A pierda a derecha! ¡Gol! ¡Del Deportivo Pereira! ¡Eyme Sierra! ¡Séptimo gol en el torneo postobón! ¡Desatención defensiva del equipo cartagenero! ¡Y Sierra que cobra por ventanilla! ¡Alcanza a rozar al defensor del Cartagena! ¡Y pone el 1 a 0 para el equipo de la Perla de la Túnel! ¡Hinchamate Caña, celébralo! ¡El gol lo hizo Sierra! ¡Y en Win Sports el canal que todos queremos! ¡0 Cartagena, 1 Pereira Campo y Estelán Junior! Hay un gran pase de uno de los compañeros de Sierra. De este que pelea la pelota, la baja e inmediatamente intuye el movimiento del delantero del Pereira. Le sirve la pelota y él entra. Primero molestado por un defensor pero se logra reponer y anotar el primero. Gran planteamiento táctico del Pereira que gana el partido. Argos Futsal, el fútbol revolucionado, Argos Luz Verde. Sierra para liquidar, Sierra para liquidar, Sierra, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo Pereira! ¡Ahí me cierra! ¡Ucho goles en el torneo postobón! ¡Ofensivamente el Pereira venía buscándolo! ¡Mal parado, descobijado! Sin duda alguna estaba el Real Cartagena. Y en esta el arquero Santana nada que hacer. En el minuto 38 del complemento. ¡0 Cartagena, 2 Pereira! ¡Hincha Pereira no celébralo! El gol hizo... Jaime Sierra y en Guine Sports comenta. ¡Campo Elías Terán Junior! Gran pase de Edwin Posada desde la mitad de la cancha. Que tira el pase al vacío para aprovechar la velocidad de Sierra. Que es un delantero que corre muy bien al espacio que encuentra en la defensa rival. La defensa de Real Cartagena a lo largo de esta segunda parte. Pero Jesús Cabrera dice, no señor, no señor. Ahora todo se va a ver. El carácter se ve aquí al momento de la ejecución. Arco sur del Jaime Morón. ¡Viene Jesús Cabrera, golazo! ¡Gol! ¡Del Real Cartagena! Tiro penal. Palo izquierdo del Pórtico Sur. El arquero que se lanza a la derecha. Y Jesús que define de muy buena manera. Al minuto 41 por el 1 por 2. ¡Hincha Cartagenero celébralo! El gol hizo Jesús Cabrera. Su quinto gol en el torneo postobal. Y en Winnersports comenta Campo Elías Terán Junior. Buena ejecución de Jesús Cabrera. Le pedíamos carácter y lo realizó con carácter. Muy seguro a la hora del cobro. Engaña al portero. El borde interno.